Después de casi 20 años, por fin, llegó el asfalto. Dijeron moradores del sector Villaprogreso a esta avenida importante que habrá sido olvidada por las autoridades salientes de este municipio. El alcalde, Fabio Antonio Noel, gestionó ante el presidente de la República Dominicana, licenciado Luis Abinader, petición contestada. ¡Veamos todos los detalles! Alcalde, buenos días. Una realidad acá en el sector de Villaprogreso. Esta calle había sido prometida unos meses atrás y ya están acá. Sí, muy buenos días a la población de Villahermosa y a la prensa que está aquí en esta mañana. Nosotros en el día de hoy estamos aquí cumpliendo promesas que hubiésemos hecho cuando estábamos en la calle pidiendo el favor de la población. He aquí a dos años y siete meses de nuestra gestión local. Hemos acudido a nuestro gobierno central, que dirige Luis Rodolfo Abinader Corona, quien designó en esta ocasión al ministro Carlos Bonilla, el ministro de Vivienda, quien estuviese a cargo de los trabajos de reconstrucción y reparación de casas. Hacer así con tenis, padenes e inbornales. Y finalmente, el sueño adorado por todos, asfaltado en Villaprogreso. Y en esta ocasión estamos en la ruta de Villaprogreso. Esta ruta que ha sido bastante olvidada. Esta ruta que ha sido bastante, pero bastante olvidada. Hoy, un sueño hecho realidad. Asfalto en la ruta de Villaprogreso. ¿Hasta dónde debe ser esta calle, más o menos? Nosotros, pues, en una primera etapa, contemplamos aproximadamente un kilómetro, porque es la parte que tiene ya la red de edición de agua, ya en función. Sabe que el asfalto, si lo colocamos donde no hay la red de agua, entonces estaríamos trabajando doble. Por ende, nosotros junto al ingeniero Héctor Peña, que es que está alcalde de la obra, hicimos recorrido, hablamos con el ingeniero Rosy Magna, y no estaba en el plan, pero nosotros como alcalde hicimos todo lo humanamente posible, le explicamos las razones y realmente están aquí asfaltando la calle. Ingeniero, hablemos sobre este trabajo que se viene realizando durante ya varias semanas en el municipio de Villaprogreso, no solamente en el área de Villaprogreso, sino en todo el municipio, en el bloque comprendido entre la Duarte y la Ramón Matías Meya, entonces el bloque y también la parte de las aceras y los contenidos. Buenos días, saludos a todos. Nosotros nos comprometimos a hacer esta vía. El síndico nos pidió que apuntáramos con la comunidad y él pidió a Rivas que le hagamos esta vía. Y hoy, tempranito, como siempre, le llamé síndico. Hoy será realidad. ¿Cuántos kilómetros? Un kilómetro, aproximadamente. ¿En cuánto hora terminó usted esta calle, en el día de hoy? Eh, medio día. Medio día, medio día. Muy bien. Ingeniero, una preguntita puntual. Háblanos sobre el trabajo, qué tiempo, el trabajo completo, desde el asfaltado, los 10 kilómetros de asfalto, qué tiempo durará este trabajo, aproximadamente. Bueno, el trabajo tiene seis meses de cronograma, pero nosotros, con el ritmo que hemos ido trabajando, lo evaluaremos en menos de tres meses. O sea, tenemos unos cada mes y medio, más o menos, para el asfaltado. Muy bien. Es lo que tenemos en contrato, doctor. Muchas cosas, que vengo. Mira, nosotros, desde el inicio de esta gestión municipal, junto al alcalde Fabio Noel, y posteriormente a nuestro gobierno, Luis Abinader Corona, a quien agradecemos que hoy esté dando respuesta a lo que fue un compromiso de ir mejorando las condiciones de vida de Villahermosa. Nosotros empezamos a luchar para que este municipio vaya avanzando. Y, por qué no, en lugares como este, remoto, como es la ruta de Villa Progreso, que además comunica el Comajón, el sector Juan Pablo Duarte, y es una vía de gran importancia. Bueno, le damos gracias a Dios primeramente, luego al señor Fabio Antonio Noel, que nos está ayudando con eso, porque de verdad que estaban los críticos. El polvo no estaba acabando. Aquí nosotros somos olvidados, pero ya gracias a Fabio estamos reviviendo esto de nuevo. ¿Cuántos años tenía esta caña, señor presidente? Bueno, tenía un promedio, yo tengo un promedio de 20 y pico de años, y en este periodo es que mejor se ha manejado. ¿Cuál es mi nombre? Yo lo veo muy bien, porque el polvo está acabando con nosotros, y malo que iba en esta ruta, y yo estoy de aquel lado, pero como quiera no afecta el polvo. ¿Cuántos años tenemos que vivir sin asfalto? Uh, muchos años, muchos años. De verdad que me siento muy contenta por ver esa tardía que en el día de hoy, Margarita. Muchísimas. Sí, yo me siento agradecido de ustedes, porque en realidad eso es algo inesperado, y uno tiene que agradecer los buenos. La verdad es que la autoridad está trabajando, y yo estoy muy agradecido de eso, que eso siga haciendo, que eso es lo mejor para la comunidad. ¿Qué tiempo tiene usted residente por acá? Yo tengo 27 años aquí viviendo, y yo lo que estoy viviendo ahora mismo es lo que me encanta a mí, y es lo que yo quisiera ver siempre, agradecer la autoridad por el gran trabajo que están haciendo en este momento aquí. Su nombre. Antonio Melitidero. Muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias al tiempo, la comunidad me estaba esperando, y hoy lo hemos hecho una realidad. Felicitaciones a todo lo que es el equipo, el alcalde Fabio Noel, y a todos ustedes, yo lo felicito de una manera, porque sé que en cada uno de ustedes, en cada uno de ustedes, hay un esfuerzo aquí, a lo que es la comunidad, a lo que es la Junta de Vecinos, mejoramiento social, no hay palabras que puedan expresar lo que es nuestro agradecimiento. ¿Cuántos años? Felicidades. Sin asfalto. ¿Dices? ¿Cuántos años sin asfalto esta calle? Todo, no, todo lo que, yo soy la fundadora, yo tengo casi 30 años viendo para acá, y es la primera gestión de una alcaldía que cumple con lo que es un verdadero compromiso para la comunidad. ¿Su nombre? Villa Salomito. Muchísimas gracias. El asfalto llegó a Villa Progreso, es una realidad. ¿Cuánto va esta calle en este deterioro? Bueno, esta calle tiene, desde que se fundó prácticamente Villa Progreso, en un total deterioro. Promesas van y promesas vienen, y nadie ha cumplido. Gracias a Dios, ha llegado el asfalto a Villa Progreso, gracias al presidente Luis Sabinadel, y al alcalde Fabio Antonio Noel, que ha gestionado este asfalto para Villa Progreso, y el municipio de Villahermosa. En un reporte de Adonis Quebeto, en cámara, Fernando González, redacción, Marco Sánchez, para Quebeto Informativo, tu fuente noticiosa, por excelencia. ¡Gracias! ¡Gracias!